¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si en todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya, supérame Porque yo ya te olvidé Hago tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya, supérame y déjame armar de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes sentir Ya cambié de corazón Y tú vuelves a entrar aquí Ya, supérame que no te haré de estar sin mí Tienes que saber ¡Suscríbete! ¡Y échale! ¡Salud una raza! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos Alvarito! ¡Venco! ¡Alvaro! ¡Oy cede! ¡Patito! Y ya, supérame que no te haré de estar sin mí Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya, supérame y dejáme mal de mí Tienes que saber perder Igualito te sabes sentir Ya cambié el corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya, supérame que no tarda estar sin ti Quiero olvidar de estar sin ti Muchas gracias Luna Rosa Esto fue LP La Propuesta para todos ustedes Muchísimas gracias Gracias señores Fuerte el aplauso para ustedes